¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Cuento, romance o ciencia ficción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Suspenso, poesía o un poco de acción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Cuento, romance o ciencia ficción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Suspenso, poesía o un poco de acción El libro, la semilla, el fruto, sabiduría Abres tu mente y conoces algo nuevo día con día Viajas al mundo entero, te conviertes en un real caballero Que lucha y derrota la ignorancia Conoces la cultura y el che desde la infancia Transportes en el tiempo, encuentras nuevos los enigmas sin censura Tan solo al practicar un poco de lectura Un poco de lectura ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Cuento, romance o ciencia ficción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Suspenso, poesía o un poco de acción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Cuento, romance o ciencia ficción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Suspenso, poesía o un poco de acción ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer hoy? Tú tienes la palabra ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer?